Solicitud de información al IEPT pide diputado Juan José Martínez Pérez. Villahermosa, Tabasco 6 de septiembre de 2012. El diputado Juan José Martínez Pérez presentó una propuesta para exhortar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPT, a entregar copia de los documentos que forman parte del expediente de adquisición de su nueva sede, que justifican la elección del inmueble comprado, en comparación con otros dos edificios que estaban en la oferta y que son la base final de la operación de compra-venta. En el segundo de los cuatro artículos de su propuesta, leída por el diputado Juan José Peralta Fósil, plantea que el Congreso local exhorte a la Contraloría Interna del IEPT a investigar a fondo las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública 2011, con motivo de la compra, venta de dicho inmueble y determine con claridad las sanciones en contra de los consejeros electorales y funcionarios que avalaron la adquisición. Solicita además, requerir al Contralor Interno del IEPT que una vez concluida la investigación entregue una síntesis de dicho expediente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para analizar a detalle ese proceso. Cabe mencionar que su propuesta fue turnada a la Primera Comisión Inspectora de Hacienda y la de Hacienda y Presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!